hola de nuevo bienvenidos estamos aquí en espiro el dragón en el capítulo anterior terminamos el muero de cristal no 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 andaré en el tema termine el muero de cristal no voy a andar en el tema porque estoy un poco decepcionado de mis propias habilidades de nook o de nook como quieras llamarte o acuérdate lo que dicen siempre la primera vez duele no es tu primera vez cumbre de brujas de brujos de brujos ya perdón 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 las mujeres brujos brujas las dos son igual de buenas para las 500 gemas 3 2 2 huevos parece que en el mundo 4 no hay huevos no oh mancha eso si va a estar alto no de hecho este nivel es un poquito desordenado a la hora de matar a los coches de arriba que te aceptan creo que de arriba es que no ahí te va a costar un poquito y creo que si te vas a morir un poco yo me morí demasiado no necesitas que llegue a dos game movers en ese nivel en este nivel también no no wow no ok asi que que nos deparara con jorjito alguien sabe deje sus comentarios por favor si creen que lo va a lograr que lo voy a lograr lo voy a lograr de los tantos game movers va a haber caramba se supone que el chiste de que este jugando esto en tu canal es para que lo complete no porque no hable de hacerlo si es que yo ya lo sé que fue no hay nada 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 empezamos con Jarvis como Iron Man bienvenido a cumbres de los brujos este es mi sitio preferido para la super embestida utilizala para machacar a esos brujos Uy esta amiga la super embestida esto se va a poner bueno hartas corridas vamos a guardar una vez empezamos pésimo no te faltó nada de ella atrás si pero una vida y un borrego con una liebre es que los astos es un alimento no 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 muy bien drago no es velocidad extrema Spyro no tiene como carga dragón dragón supuestamente quita el dragón se va buscando el ataque ¿no? no es que hace carga dragón comenta la velocidad del dragón nada mas pega esta si que querias que hiciera mira no vamos a llegar volando esta demasiado que porque recto para estimarlo y se supone que llego ahi con con que crees con la super embestida o que viste ya los dos parks ay no tengo que ver ese sujeto me quito esos parks en un en lo que estaba confuso ay dios entonces estaba confuso ya viste que es eso por la super embestida vi un bunker ahorita por la super embestida una rampa es que no me llegara a ver yo te digo que te sufrí de la ciencia no te lo ofenden vamos a liberar al dragón digo si te mueres y te haré HEXUS hola gracias por liberar es igualito el otro AH que eso lo voy a dar gracias mire me vino con su hada con su que? con su hada su hada su hada de él no la tuya ya si fuera tu hada ¿como sería? aaajajajajajaja vaya vaya no te quieras pasar de listo conmico jovencito Le vas a llamar a mis padres, le vas a decir que soy una mala influencia para tu canal. ¿Si sabias? Si. Esa es la que me vale madres. Entonces, wey, que estas alirando? Una mas, y me voy a ir. Unos lujos escaldufos. ¿A poco saben escaldar? Madres. ¿Surf o escaldar? Muy bien. ¿Surf o escaldar? ¿Surf o escaldar? ¿Han visto estos gordos que no crean? ¿Tengo que tomarlos? Ay, bueno. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad jovencino? ¿En mis tiempos? 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 ¿En mis tiempos jugaba ping pong con esas cosas tridimensionales? ¿El dragón o el marsupial? ¿Ese que se muere de churros? ¿Y estas mil formas? Pues si jugaba ping pong, ¿sabes? No, ¿es que el dragón o el dragón o el dragón no tenía acá? O sea, es un dragón o el dragón. O sea, es un dragón. No, no. No, es un dragón. Tiene ¿no? No, es un dragón o el dragón. Artesanos, cascadas, suena muy bien. Y se abrió el total. Y dije, no manches, esta cosa me explota. Hola, mejor amigo, ¿cómo estás? ¿Empezamos una vez esto? Muy bien, me parece colante. Bueno, vamos a cortarla hasta aquí, porque va para largo esto. Ahí está. Verga, me callate, mi madre. El próximo, si lo derrotas en cuanto tiempo... Esto sí sé dónde está. Si lo derrotas de menos de un minuto y medio, te va a dar un minuto. Te hago yo el nivel, porque así está perro. Ah, ¿y qué tal que lo encuentro ya que voy a acabar el nivel? Ya que vas a ser tú. Te voy a escoltar hasta aquí. Pudre. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. No, nomás quiero ver... ¡Ahí está el otro cabrón! Quiero ver la ruta. ¿Estaba el otro? Estaba el otro. Investida para matar al malo. Ir intentando, ¿sabes? Por lo de Buu, 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 Buu. Tienes que perseguir toda la orillita. No te digo, hasta que voy en el último medio. O sea, está facilísimo de derrotarle, pero... Tener darle... El Brujo ya está muerto. Aparentemente, creo que ya no me falta nada por donde vine. No, no me dejé a ningún enemigo, creo yo. De hecho, te recomiendo que tomes vuelos desde aquí. Porque acuérdate que vas de subida y si vas de subida pierdes velocidad. ¡Oh, mira! Oye, ¿eso lo viste? No. No, no lo vi la verdad. Yo tampoco lo había visto. ¿Qué son, 400? 500. Mmm, para acá. Pues sí, ¿no? Pues sí, la verdad, tío. Supongo que deis de donde vienes, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Quédate en el puente, quédate en el puente. Quédate en el puente. Checa a las orillas. No. Otro pillo. ¿Llego? No. Bueno, sí. ¿Pero ya sabes una idea que tú antejas tanto, o sea? No, sí. ¡Llego que son muy chico, güey! Esto es evidente. Vamos a ver. Uy, casi te pongo. Si visitas a ti mismo. Sí, ¿no? Debe ser feo. Vamos a ver. ¡Ay, mira! Come, Squartz. Come. Aprovecho. Todo derecho y brinca, güey. Brinco mejor, ¿no? Tengo que brincar mejor. No, sí, pero vas todo derecho, güey. Hazle como le hiciste y te vas todo derecho y brincas, güey. Para que llegues hasta esa plataforma. ¿Entonces no lo puedo hacer con solamente una super embestida? No, porque te digo que a la hora de subir pierdas velocidad. Esa era chistosa, sí. ¿Pasa? Monstro, chango, demonio. Hechicero, hechicero, hechicera, maga. Mago, no sé. Sí. El búnker no lo he roto, ¿verdad? Ah, no, ya lo rompí. Ya lo rompiste, ya lo rompí. Ya lo rompí, ya lo rompí. Sí, entonces vamos de regreso. ¿Ya se compren de velocidad? Sí. Ya chequé. Ya guaché. Guachuste. Ok. ¡Vamos! ¡Ay, bueno! ¡Vamos! Vemos así el lado correcto. ¡Primer intento! Me refiero a un primer intento serio, ¿sí? ¿Por qué me vine? ¿Por qué me vine por aquí? ¡Ibas bien! ¡Dije, ay, güey! ¿Y esto era un intento serio? ¿Qué es un hi? ¿Qué es eso? Una palabra nueva. Yo soy Nako, güey, no tienes las partes, ¿sabes? Perdóname, pero no es mi culpa que no tengas cultura. Suéltame el brazo, no me puedes cuidar. ¿Esto es un Nako, güey? ¿Es o qué? Tú mismo te dijiste Nako. Yo solamente no lo negué. ¡Ah! Ahí está una ovejita. ¿Por qué te ibas a morir? Por peligro. Perdóname. Sigue ofendiéndome y vas a ver. ¡Te voy a gustar con mi mamá! Le voy a decir a tu mamá que estás detrás de mí. ¡Ah, no, güey! A ver, aquellos que no sepan que... Obvio, no es por a la defensa un chingado. Literalmente, así lo dicen. Un chingado para que se te quite y yo los compro, bicho cabrón. No, 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 no. ¿Se vuelve a lo brinque? ¡Ah! No me reconoce. ¿Ya es que te ayude o qué? Un intento más. Ah, sí. Me dejas una vida en el pelo. Yo te parmo la siguiente. Dos. La vida cero. Eh, pues sí. Ah, pero no había aquí una ovejita por espalda. O sea, que pa' qué no. La mancha ya está dorada, güey, pa' qué. Pero mira, ahí hay una mota de espalda. ¡Ah, fuerte, hermano! ¡Qué fuerte estaba eso! ¿Qué risco? De tono. Está chido, ¿no? Unos ringtones. Como de cuando éramos chavos y te intercambaron. O esos como de sacos todos estúpidos. Si quieres este tono polifónico, marca tal pinche número con la palabra, tal verdad. Con la palabra quiero el tono polifónico. ¿Ya te acuerdas, no? Sí, claro que me acuerdo. Cada rato en la pinche tele te espangaron con este luchino. Claro que me acuerdo. También había aplicaciones de rayos de X y juegos. De hecho, todavía sí que... Algunos toquen... Andan en ese llave, así jodido. Yo creo que es el hombre. Me pasan ahora que caen esos caminos de mí. Creo que todavía, este... Hacen menos de su mamá. Qué horror. Y algo tiene que alimentarse a la gente, güey. Es una caja así, güey. ¡Uy, no vamos! No veo a mi mejor amigo. Usted está en el otro, güey. Es que es todo desde que... Vas de subida de la colina, güey. ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Quién?! ¡No, no, no! ¡Pasa, güey! Toma, man. ¿Qué pibes? ¿Dónde te gustas? Ya empiezas ahí. Está ubicando, está ubicando. Ah, no sabía que esa salencia había. Eh, viste como que... Tampoco está ahí. Mejor miedo. ¡Ah! ¿Escuchaste? ¡Aaah! Por aquí eres el estúpido, el estúpido. Ah, sí, ya te tienes minuto y medio, güey. Mientras que llegue de ahí en los 30 segundos, empiezas. Ahí atrasito. 27, 28, 9, 30, ok. Minuto y medio, ¿no? Corre. Bien. Listo. ¡Ya mames! A ver qué hable, a ver por esta leche. Ahora sí termina el nivel. Ya no hay huevos. Yo me retiro, señores. Y ahora van a ver lo que es jugar. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. ¡Estoy echando porras! Sí, ahí sí, ahí sí. Tiene que estar campeona más técnica del robo. ¡Caca! ¿Cómo dijiste grosero? ¿Una captura de qué? Tenía que ser la última. Ah, ya entendí. A ver. Me voy a tomar por lo más que voy a dar. ¡Ah, te va a falta! ¡Ah, sí falta! Tengo un chingo, ¿verdad? Y ya me veo emocionado. Púntetelo a los dragones, los huevos y tienes muchísimo más de la mitad de la prima. ¡Llegué! Ahí está. Te estampaste por Spiderman. No estoy ubicándome, wey. Porque... ¿Faltan dos puntos? No, sí, pero estoy por eso. O sea, por eso mismo regresé aquí. Pero... Falta todavía algo, wey. Ok. Estoy por eso. Estoy tratando de ubicar dónde este chingado me falta todo eso. ¿Por qué no? ¡Así delicadamente! ¡Ay, soy una flor! ¿Cómo haces eso? Con abajo, wey. ¡Tú lo has hecho también, wey! Sin querer. Pero lo has hecho. Aquí ven como el señor no me dijo todos los combos. Los combos. Los combos, los combos, wey. Com, con, 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 con. ¡Combo pará, com! ¡Combos y locos! No, sí, eh. Sí, soy. Estoy ubicando. Yo sé que por ahí se puede... Atravesar, pero... Son como la última montaña... Es que estoy tratando de acordar. ¿Cómo que chingado sea? Yo me acordaba, pero no me acuerdo por dónde. Sé que se puede pasar por un copolón. Urbun. Voy a echarse cuando dice eso. Urbun. Yo digo urbun. ¿Un urbun? ¿Cómo? Yo digo urbun. Aquí no se puede volar. Joder, puede. ¿De a dónde vas a caer? Te digo que estoy tratando de ubicar donde un chingado será. La madre. ¿Cómo que voy a desear aquí un rato? Buscando donde un chingado será. Ya me acordé. Ya me acordé. Me llegó el flash flash. Así me llegó. Te llego feo. O vas a poder dormir. Te llego feo. Ya me acordé. Ya me acordé. Cámara. Ya me acordé. Ahí estás. Ya viste. Ya en el principio, no manche. Sí, gemitas. Vengan a mí. ¡Ves el puente! Hartas. 50. 51. Ahora sí 50. 40. ¿La vas a ir con tanto? 44. Ah, no la agarré. Ay, no me digas que es. Espera, espera, espera. Estoy viendo así. Madre, se iba a tener cola para allá. ¿Para allá? Sí, pero... Creo que primero voy a bajarlo. Digo eso porque... ¿Qué huevo de la Z regresar? 40. 39. 38. 36. Ah, mira, todavía hay... Más cosas. 34. 33. Verde, no me quería bajar, güey. Pero ya me bajé. 31. ¡Ah! Ay, Dios, 24. Ay, hijo de... 14. Estoy ubicándolo, estoy ubicándolo. ¿Cómo? Porque falta todo uno de esos, ¿no? No, de hecho, ¿qué más me falta? Sale como número impar, ¿no? Estás haciendo bajar. Pero todo... Ay, güey. No. ¡Ah, malditos botones! No sé, ¿qué? No, la gente falta 14. 14. Puede que el otro mago me dé 10, pero... Pero no, está como hubo cofre. No, sí, pero se me hace raro. A lo mejor están... Son gemas sueltas. Tengo que aquí es el que... Es el espacio de allá. Es el que... Tienes que volar así a allá. ¿No? ¿A poco? No sabía, güey. Me están preguntando, güey. No, sí. No sé, pero... Ahí está. ¡Ay! Me surré, güey. Este trofe tiene una verde y ya acabaste. ¿Ya acabaste? Sí, sí. ¿Puedo pasar por aquí? Así. Bueno, por aquí puedo bajar también, ¿verdad? ¡No! ¡Ah! Ya ves, ahorita me espanto. Lo que sí llegaba. Muy bien. Pero me he dado bueno. ¿Cuál me he dado bueno? El tiro a cero. Para ti, señorito. Para que la disfrutes. Gracias. Cuando quieras wey, ya estamos de los amigos Que imbécil oide Que facilidad No tan rápido como yo Ahí está, ya, jugémonos Que toca el boss Pero ese será en el próximo capítulo ¿Logrará Jorjito derrotar al boss del área? No, tengo que hacerlo ¿Al Jefe de los Hechiceros logra dar Rota Jorjito? ¿Conserva amigas? No Uy, chito de negativo Es realista wey ¿Cuál es eso? Debería juntar un par de motas Pero como aparentemente ya me dijeron que eso no se hace Es de puto De maricas De chillones No digan ni putos ni maricas La gente se pudo creer Digo Es de gente homosexual... También no dio... Yo creo que se fue en una forma homosexuales. Es como peor. Es de gente que no sabe jugar, básicamente. Es de gente jovarde. Hombre. Me gusta, me gusta. Bueno, de cristal. Hasta abajo. Cerca del globero. Del globero, ¿no? Sí. Te dejamos... Ahí la entradita le dejamos, ¿no? O sea, no te vas a meter. Son en el arco de la entrada del nombre. Para que se vea épica la entrada. Ya llegué al dragón. El master, todos los hechiceros, esos feos. Aquí, panfarrón. Primero, ¿ile tenemos Sparx? No, 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 primero. Dos o dos... ¿Es prunque, Auswadina? No, Ave da que lave. Agua de que da oro. Ave de que da oro. Agua de que da oro. No, no lo ha hecho nada. Sparx de oro. ¿Eh? Shiny, muy bien. Ya está todo listo Solo falta el boss Y nos iremos Al cuarto mundo Cuatro Número cuarto Se acabó Solo uno más Que aparentemente Es de chocolate No sé yo ¿Chocolate? Tú dijiste ¿no? Que el quinto mundo Es más fácil Sí, el quinto mundo Es facilísimo Ahí está, muy bien Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Como el señor dueño Del canal Vino a demostrarme Como se juega No aprendí nada Pero así se juega Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Favoritos Comenten lo que quieran ¿Tenía que enseñarte? Pues no sé Nunca jugué esto Pero creo que Voy bastante bien Una vez más El consejo Los exhorto a que Descarguen el juego E intenten completarlo todo Si es que pueden Yo no dije eso Y nos vemos en el siguiente Despídate Adiós Adiosito Adiós